¿Puede la inteligencia artificial superar el conocimiento de un técnico para poder armar una computadora gamer? Y es que recientemente un suscriptor me contactó para compartirme su experiencia, ya que armó su primera computadora gamer con un presupuesto de 700 dólares y todos los componentes que compró se los recomendó la inteligencia artificial. Así que vamos a ver cuáles fueron esos componentes y si la inteligencia artificial está tomando el lugar de los humanos. Hoy en día la inteligencia artificial se está viendo en gran parte de nuestras vidas cotidianas, pero para muchos no deja de ser una incógnita de qué tan poderosa o qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Y es que apenas aún estamos en los primeros inicios de esta nueva tecnología. Pero rápidamente, para los que no saben de qué estamos hablando o con qué se come la inteligencia artificial, déjame decirte rápidamente que la inteligencia artificial es como una computadora que puede pensar y aprender como una persona. Bueno, bueno, no tanto. Ya que hay ciertas cosas que no puede realizar de forma correcta la inteligencia artificial. Una de ellas es el comercio. Aunque existen algunos bots que pueden comerciar por las personas, la gente siempre comercia mejor. ¿O tú qué opinas? ¿Quieres demostrarle a la inteligencia artificial que tú eres más inteligente? Si es así, puedes demostrárselo con la aplicación de Binomo. Binomo es la aplicación ideal para introducirse al mundo del trading y poder generar ingresos inteligentemente. Lo mejor es que puedes utilizarlo en tu teléfono o computadora. Y además, si te registras desde el enlace que te dejaré en la descripción de este video, podrás duplicar tu primer depósito. Una vez estudiado la gráfica, en este caso invertiré mil pesos y diré que la gráfica va a bajar con un tiempo de un minuto. Y ahora solo toca esperar. Como ves, acabo de generar esto con tan solo un minuto. Claro que para esto necesitas ser mayor de edad, ya que esto implica ciertos riesgos. Y si eres nuevo, te recomiendo iniciar con tu cuenta demo, ya que de principio te van a dar 10 mil dólares en tu cuenta demo para que puedas practicar todo lo que desees. Solo asegúrate de registrarte desde el enlace que te dejaré en la parte de la descripción. Y ahora sí, sin más palabras, vamos con el video. Como te comenté, me contactó a quien le vamos a poner de nombre Pablito, ya que él me pidió que no revelara su nombre. Y es que mientras revisaba mi bandeja de entrada en Instagram, encontré un mensaje de un suscriptor que sí, seguía mi canal muy a fondo. Pablito me decía que era un joven entusiasta de la tecnología. Recientemente se había armado su computadora nueva. Pero realmente tenía algunas dudas en su mente, ya que se cuestionaba si había hecho una buena compra o no. Por lo que decidió pedirme mi opinión y así ayudar a resolver esa duda. Mira Master, me armé mi primera PC, pero como no sabía mucho, le pregunté a la guía y me dijo esto, mira. Pero no sé si sea buena compra, ¿qué opinas? La verdad que me pareció algo bastante interesante. Y como siempre estoy dispuesto a ayudar a mis suscriptores, le respondí de inmediato. Para ser más concreto, el suscriptor me explicó que había utilizado un servicio de asistente virtual de inteligencia artificial para poder armar su computadora. Aunque estaba contento con el resultado, no estaba seguro de que había hecho una buena inversión. Incluso me envió la lista de los componentes y el presupuesto que había utilizado para armarse esa computadora. En su mensaje me había dicho que era un Ryzen 5 3600, una tarjeta NVIDIA GTX 1650, 16 GB de memoria RAM DDR4 y un almacenamiento de 480 GB SSD. Todo esto montado en una placa B450M. Y por supuesto, una fuente de poder de 50 watts 80 plus bronce. Ok, vamos a analizar definitivamente este ensamble. Y es que un Ryzen 5 3600... Puede ser un buen procesador, pero ya tiene sus años. Incluso, en este 2023 podemos encontrar uno de la serie 5000 a un precio bastante similar. Así que podemos decir que la inteligencia artificial hizo un buen trabajo al buscarle componentes compatibles entre sí. Pero bueno, eso si hablamos que le armó una computadora que hubiera sido la mejor costo-beneficio, pero hace ya algunos 2 o 3 años atrás. Ya que noté que con el presupuesto que me había comentado, se pudo haber armado algo mucho mejor. Le comenté que la computadora que había armado, puede que sí le dé un buen rendimiento. Pero también le tuve que ser realista y le comenté que con ese presupuesto se pudo haber armado otra PC Gamer mucho mejor y que al día de hoy compite bastante. Por lo que le recomendé algunos componentes de los cuales quiero compartir contigo. Como recomendación le di un procesador Ryzen 5 5600X, que tiene una frecuencia de 3.7 GHz con 6 núcleos. Además, le comenté de una 1660 Super de 6 GB de memoria. Por supuesto, no pueden faltar sus 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHz con una latencia de 16. En cuestión de almacenamiento, nos vamos a ir por lo más rápido y este va a ser de 500 GB PCI Express 4.0 M.2. Y para darle poder a este ensamble, tenemos una Gigabyte de 550 Watts, 80 Plus Bronce. Todo este ensamble iría montado en una Gigabyte B 550 M. El gabinete me había comentado que él ya lo tenía. Pero bueno, con ese presupuesto incluso podríamos comprar un nuevo gabinete. Ya que el precio total de estos componentes serían de aproximadamente 11.000 pesos mexicanos. Estamos hablando de 596 dólares. Por lo que sí, nos estamos ahorrando casi 100 dólares. Y con eso podríamos incluso aumentar la memoria RAM o el almacenamiento. Y bueno, algo que me gustó de Pablito es que lejos de molestarse, me agradeció por esa recomendación que le había dado. De hecho, seguimos en continua plática hablando de hardware y software. Y de verdad, me alegró saber que mi recomendación le había servido ya que me comentó después que piensa armarse otra computadora y vender la que ha adquirido. Y bueno, no decimos que la inteligencia artificial le haya dado un mal presupuesto. Por supuesto, solo estamos comentando que quizás al no estar conectada a internet aún nos da un precio y se basa en lo que ya le habían cargado. Por lo que sí, nos da una buena recomendación. Pero de hace algunos años, esta interacción me puso a pensar en la importancia que tiene construir una comunidad en línea. Y es que aunque no conozca a Pablito físicamente, había sido capaz de poder ayudarlo. Por lo que esta experiencia me recordó cuánto valor y conocimiento podemos adquirir en grupos en línea. Por ello, quiero recomendarte y vamos a armarnos una comunidad en Telegram. Donde especialmente se hable de hardware, algunos componentes de computadora. Sí, yo estaré presente también para poder ayudarte. Y no solo yo, también personas con conocimientos o simplemente entusiastas en esto de las computadoras gamers. Creo que al final fue una experiencia muy gratificante para Pablito y para mí. Y espero que también este video lo sea para ti. Así que te invito a que formes parte de nuestro grupo en Telegram. Y bueno, máster, recuerda que si tú como Pablito tienes un problema, me lo dejes en la parte de comentarios. Y con gusto voy a ayudarte. Aunque eso sí, luego se me acumula y tardo un poco, pero de que respondo, siempre respondo. Y que no se te olvide que yo soy el tío máster y siempre voy a estar aquí para ayudarte e informarte. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Máster Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal. No tenía la información que yo necesitaba. No tenía la información que yo necesitaba.